Bajando a la aldea Por el camino Bueno, bueno Agasta a la sandalia La pobrada Va levantando Moviendo la cintura Y las caderas Como ni una Tiene la piel morena Su brisa y clara Color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de linda Bonita mezcla Que da esta tierra Baila morena Baila Que tú le bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila Que tú le bailas Como ninguna Agasta a la sandalia Te va a mento Lo cura Baila morena Baila morena Que tú le bailas Como ninguna Baila morena Baila morena Baila morena Que va creciendo La música no para Seguir bailando Te va incidiendo El sedor de ese cuerpo Te pone brillo A su piel canela La blosa La blosa calcada La madrugada La madrugada Y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de linda Bonita mezcla Que traje esta tierra Baila morena Baila Que tú le bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila Que tú le bailas Como ninguna Agasta a la sandalia Te va a mento Lo cura Baila morena Baila Que tú le bailas Como ninguna Baila morena Baila Que tú no bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila Que tú no bailas Como ninguna Agasta a la sandalia Muito obrigado Vamos passar já para si Por isso aproveitem Divirtam-se E sejam então Os convidados de honra De Paulo Iglesias Por isso peço mais uma grande Salve de palmas Para o Paulo Iglesias Que neste momento Que neste momento Fez um grande espetáculo Para a Rádio Festival 98.4 Também em www.radiosmadeira.net Paulo Muito obrigada Da próxima Já sabe A Rádio É a sua casa É o seu espaço Vamos então Fazer as nossas despedidas Despeço-me lá para casa Mas aqui Nós continuamos com a música